Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo reunida una gran muchedumbre de los que venían a Jesús de cada ciudad, díjoles en parábola, un hombre salió a sembrar su simiente y al esparcirla, una parte cayó a la orilla del camino y fue pisoteada, y la comieron las aves del cielo, otra cayó sobre un pedregal y luego que nació se secó por falta de humedad, otra cayó entre espinas y las espinas que crecieron con ella la sofocaron, otra finalmente cayó en buena tierra y nació y dio fruto a ciento por uno, dicho esto comenzó a gritar quien tenga oídos para escuchar a tienda, Sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esta parábola y les dijo, A vosotros es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás sólo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. He aquí pues la explicación de la parábola, la semilla es la palabra de Dios, los que están a la orilla del camino son aquellos que la oyen, más luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. Los que están sobre piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echa raíces, por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyen la divina palabra, pero después los sofocan los cuidados y riquezas y deleites de esta vida y no llegan a dar fruto. Más, la que cae en buena tierra son los que oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen fruto por la perseverancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los fieles es el domingo de sexagésima, 60 días faltan para la Pascua. Entonces el domingo pasado fue septuagésima, sexagésima, quincuagésima, cuaresma, vamos bajando, hasta llegar al final, a la Semana Santa. Y el Evangelio nos habla de una semilla que da vida. Esta semilla es la palabra de Dios y los diferentes lugares en donde cae la semilla son las almas. Cae la semilla para dar fruto. El Sembrador es Cristo, nuestro Señor, que bajó a la tierra para manifestarnos la voluntad de su Padre y mostrarnos el camino del cielo por medio de sus divinas palabras. Confió a Pedro y a los demás apóstoles la misión de continuar su obra y sembrar después de él la divina palabra por todas partes. Las almas creen y se salvan. El pueblo escucha a nuestro Señor. La muchedumbre era tan numerosa que nuestro Señor tuvo que subir a una barca y desde allí predicar a todo el pueblo. La Iglesia Católica tiene, la Biblia tiene, el catecismo, es decir, el magisterio, el magisterio es lo que nos enseña la Iglesia y la tradición. Eso es muy importante saberlo. Porque después del concilio, lamentablemente, se nos ha protestantizado las enseñanzas. ¿Y qué quiere decir eso? Que ha habido un vuelco muy grande, tristemente, en la enseñanza y en la espiritualidad católica, un vuelco grande a lo evangélico. Y eso es herético, eso está condenado. Acuérdense que el evangelismo o el protestantismo fue fundado por Lutero, que es un hereje, Lutero, ¿no? 1500 y tanto, es un hereje. Acuérdense, Lutero fue condenado. Todas sus enseñanzas son heréticas. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros no es que es importante que leamos siempre la Biblia. La gente dice, ah, la Biblia, la Biblia. No, 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 cuida, no nos hagamos evangélicos, ¿sí? Porque eso está mal. La Biblia, y al lado, ¿qué? La doctrina. ¿Quién me enseña la Biblia? Porque yo puedo leer la Biblia. ¿Pero quién la interpreta? ¿Yo? Eso lo hacía Lutero. No, son los santos padres. ¿Quiénes son los santos padres? Santos que estudiaron, fueron iluminados por el cielo para interpretar la Biblia. ¿Sí? Entonces, si yo voy a la librería, ¿qué me conviene comprar? Sí, la Biblia es buena porque tengo que leer, pero también tengo que entender lo que leo. Tengo que estudiar, leer mi catecismo. ¿Sí? Ni nada me sirve leer un salmo si después no sé los diez mandamientos. O no sé cómo aplicar en mi vida los diez mandamientos. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, la semilla de Dios es la palabra. Cuando decimos la palabra, no nos referimos a la Biblia, a la doctrina, a la enseñanza. Sí, porque está todo escrito en la Biblia. La revelación, sí, Dios me reveló todo en la Biblia, pero ¿cómo es la enseñanza de todo lo que reveló? A través de la iglesia, de los santos, de la enseñanza de la iglesia. Cuidado con eso, ¿sí? Entonces, yo necesito estudiar mi catecismo. Catecismo, el tradicional, el que siempre la iglesia nos ha enseñado. En la Biblia, no todo está escrito, es decir, todo lo que ocurrió después. Sabemos, en la Biblia nos dice cómo murió San Pedro. ¿Qué pasó con María Magdalena? ¿Qué pasó con San Pablo? ¿Qué pasó con la Santísima Virgen? ¿Qué pasó con la iglesia? No está escrito ahí. Solamente se escriben los inicios. Es más, incluso en la Sagrada Escritura, dice, y Jesús hizo muchos milagros, más que no están escritos en este libro. Eso es lo que dice. ¿Qué quiere decir? Que pasaron cosas. Y eso que pasó cosas se llama tradición. Tradición, tradición quiere decir transmisión. Que las cosas se fueron transmitiendo al correr de los siglos. Entonces, eso se llama que tenemos una historia. Entonces, imagínense lo ilógico. En la Biblia no está escrito que murió San Pedro. Entonces, yo, si sigo la lógica de los evangélicos, tengo que decir, ah, entonces Pedro vive. Pedro está en algún lado. Porque no está escrito. No, es solamente lo que está escrito. Y eso sería realmente ilógico, casi loco. ¿No es cierto pensar? Entonces, algo pasó que se llama historia. Y gracias a Dios, la iglesia es tan rica que nos ha transmitido la historia, la historia sagrada. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con San Pablo? ¿Cómo San Pablo se convirtió? Lo sabemos por la Biblia. ¿No es cierto? Pero, ¿qué ocurrió luego? ¿Cómo lo mataron? ¿Y qué pasó? Todas esas cosas las sabemos por la historia sagrada. Y por las reliquias que han quedado, muchas en Roma o en Jerusalén. Entonces, cuando decimos que nuestro Señor habla de esta semilla en este evangelio, habla de la doctrina. Y esta doctrina cae en distintas tierras. Esta semilla. Él siembra. Y las distintas tierras son las almas. Somos nosotros. Pero Él dice que no todas se van a salvar. No todas son buenas tierras. Nuestro Señor dice, el que crea en la verdad, se salvará. El que no crea, se condenará. Es muy importante eso. ¿El que crea en qué? En la verdad. En la verdad transmitida por los apóstoles, por la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Dónde se encuentra la verdad? ¿En todas partes? No. Se encuentra en la institución fundada por Cristo, que es la Iglesia. Se encuentra allí la doctrina. Solamente la Iglesia tiene la verdad. Y eso hoy choca en los oídos tan liberales, revolucionarios. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo murió en una cruz para salvarnos y fundar su Iglesia para que a través de la Iglesia nosotros conozcamos cómo ir al cielo. Que la Iglesia tenga sus falencias, los hombres de Iglesia, cuidado con las palabras, los hombres de Iglesia. Eso es otra cosa. Tristemente, la Iglesia en este momento está pasando por una prueba muy profunda, por una crisis. Y tenemos que entonces seguir por la semilla que Dios nos ha dejado. No buscar otras semillas alternativas, que es el catecismo, la doctrina. Y la palabra de Dios, entonces, es esta semilla. La primera clase de terreno donde cae la semilla son los que escuchan la palabra de Dios, pero luego viene el diablo, se la saca del corazón y no creen y no se salvan. No se salvan. Son las almas disipadas, frívolas, perezosas, indiferentes. La palabra de Dios es pisada, aplastada, por las pasiones desordenadas, por el orgullo. Por ejemplo, mucha gente dice, sí, dicen que existe Dios. O sí existe Dios. Pero me interesa más el Internet, las redes sociales, la vanidad. ¿Cuál fue el último chisme? ¿Qué es el último grito de la moda? ¿Qué es lo que dice fulano? ¿Qué es lo que dice mengano? Todo eso frívolo. No hay profundidad. Perdón. No hay profundidad. Y la semilla cae, pero muere. Porque lo que quiere es el hombre moderno, lo que vemos hoy en día, la vanidad, la sensualidad, el egoísmo, el insulto. Vivir mirando siempre el barro, la tierra. Nunca mirar hacia arriba. Lo que dicen los curas. Y esas almas se condenan. ¿Por qué? Porque son estériles, frívolas. Lo único que importa es este mundo. Y este mundo pasa. Morimos. Vaya a ver en el cementerio. ¿De qué le sirvió a toda esa gente vivir de la vanidad, de la moda, si están muertos? Nada quedó. Pasan los años, después se olvidan. La segunda clase de terreno son las sembradas en un pedregal. Muchas piedras. Son las que reciben, almas que reciben con gozo la palabra. Qué bien, miren lo que dicen. Qué bien, tal santo, tal devoción. Pero no echan raíces. Vuelven atrás. Se quedan. Porque las piedras no permiten que crezcan la semilla. No hay semillas, no hay una raíz profunda. No hay una suficiente humildad. La primera tentación dispara. Ah, esto es muy difícil. No, prefiero mi comodidad. Son almas secas, huecas. Aceptan, ah, sí, y ahí quedan. Entonces, la tercera clase de terreno es la semilla que cae entre espinas. Al cabo, se sofoca y nunca dan fruto. Es decir, lo que me rodea. Las tentaciones. Y me dejo llevar. No tengo confianza. Lucho, lucho poco. La primera espina, primer tentación, me dejo llevar. No miro para arriba. No acudo a Dios porque me da vergüenza. Prefiero la moda. La moda en todo sentido, me explico. Prefiero escuchar al qué dirán. Prefiero no pasar por ridículo. Prefiero que no me señalen. Prefiero no distinguirme con mi alma en gracia. Entonces, sucumben. Porque se dejan llevar por el mundo. Las preocupaciones están en el mundo. Y el cuarto terreno es la que cae en buena tierra, con un corazón bueno, muy sano. Oyen los consejos, las palabras de Dios, las inspiraciones de Dios y la conservan. Pero esos son los heroicos. Los que perseveran. Los que no les interesa en el qué dirán. Y si caen, vuelven a levantarse pronto. Corren al confesionario, a la Virgen, a los pies de la Virgen. Y le piden a la Santísima Virgen la perseverancia. Son los de corazón bueno. Los que se sienten indignos, pero piden a Dios la ayuda. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquellos que invocan con confianza, constantemente. Entonces, pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude a ser de esta tierra, de esos corazones buenos, a tierra fructífera. Que nos ayude y nos prepare en este tiempo que nos acercamos a la Semana Santa para hacer un examen de conciencia y ver todo lo que debo cambiar, todo lo que debo corregir para que las semillas de Dios, las gracias de Dios, den fruto en mi alma. Ave María Purísima. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.